pero antes participa para ser el ganador de una de estas prendas personalizadas con el simple hecho de suscribirte el canal activar la campanita de notificaciones dejar tu like y comentar tu artista favorito y la canción que más te guste recuerda este sorteo está auspiciado por espacio design los mejores en calidad a continuación lo dejaremos con las reacciones de karol g luego de enterarse que se había ganado el grammy por mejor interpretación con bichotas y vamos a ver varios vídeos de lo que fue la celebración de dicho premio eso es serio yo estaba en el show que acaba de salir y por esta cosita que se llamaba genial antes de cantar bichotas me dicen mami te ganaste el grammy a mejor interpretación ahora no hay break papi 3 3 4 4 4 De eso se trata, a mi como está bendecido Porque ya me rata Los juntos los mayantes que lo vi La cual fuera anticorrecto, como te lo debí Pese a orinar, mami, tú es de panini Nos llevamos a la malina como a ti Y no te lo encontré ¡Rosca! Pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no me rompa ¡Qué mierdero! ¡Ay, Dios mío! Me me caño el chiquito Yo voy a ir a un lugar Que aquí, como ustedes ¡Uy, Dios es mami! ¡Mami! ¿Qué es la presentación que es la mami? Si nos ganamos un rapí de bichotas Y no lo vemos en el mundo ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! Me ha acogido a un lugar Que aquí, como ustedes ¡Uno es el rapí! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es la presentación que es la mami? Si nos ganamos el rapí de bichotas Y no lo vemos en el mundo ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.